Compañeros, hola papi, hola papi, ah para banqueme un toque, banqueme un toque, no pero vas y vení, ahí te gire rey un cuchillo, che, y lo llevamos ya que estamos, lo llevamos al niño no sé, pero al otro también, a Charlie y al otro, osea al que estaba con nosotros en el túnel recién, paselo así. Eh, son amigos tuyos eso? Si, si, tipo son los que relean conmigo, osea los dos, lo unico dos así más importantes son Machete y Charlie, y después el otro es nuevo, para hacerlo flayar, los que caminan en la, claro, los que caminan en la street flexing conmigo. Ok, ok, si quieren si, pero no demos información de más. No, 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 si igual ellos no saben que, no soy yo nada, yo estoy lejos hablando con ustedes. Si, amigo lo más importante, somos el trio, Machete, Charlie y yo, somos la verdadera crew, y el rover. ¿Qué me contaron? Recibe el niño. Recibe el niño. Opa. Hola, hola, bueno, alguien me sacaste a necesitar una tablet, un reloj Casio nuevo. Aguantá, Casio, de dónde lo sacaste, Casio, pilla. Soy un reloj Casio nuevo. Soy un reloj Casio nuevo. Soy un reloj Casio nuevo. 150 pesos te lo venden. 300 dólares la Xbox One. Ah, no. Aguantá, yo tengo una Play 1, la Xbox One es de Cheto. Te invito para vos, te vengo una tablet, 150 pesos acá. 30 pesos y estamos, ¿qué va a ser? ¿Vos me estás jodiendo? Estamos por ir todos ahí a la base, están en el hospital de ellos. Cambiante, no sé. 40, 40, ¿quién da más? ¿Quién da más? Che, venga, muchachos, vos, Charlie, Robert y el niño, venga, venga conmigo. Si, si, si quieres, sí. Ah, pero cayó el más puto. O sea, me refería a mí mismo. Ah. Cambi fuera. Ah, pero vos te tomaste un atajo, Rey. Claro. Che, ¿y el rover está? Estoy acá, estoy acá. ¿Por qué no te pudiste curar? Voy yendo. Porque ahora sí o sí tiene que haber un doctor y no había nadie. Eh, ¿a dónde van al hotel abandonado? Venga, muchachos, le tengo que decir una cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Esa, maravillosa. Yo se lo digo a ustedes porque son gente de confianza, ¿ah? Uy, pará que con la radio no entiendo nada. Uy, pará. Y pará. Van, que me toque. ¿Cómo, cómo me salgo de la frecuencia de la radio? ¿Hola? No te estaríamos escuchando. Oh, que fue que se me había. Uf. Casi me está. Che. Bueno, lo que quiero decir, muchachos, es que, como ustedes son de confianza, yo le quería preguntar si ustedes necesitaban un laburito por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Olvidaste, Rey. Vos sabés que tengo un montón de multas, viste, que ahora con todo el tema este de de la vida nueva, no puedo sacar el autito, Rey. Tengo un terrible autito ahí en la espera porque tengo como 16 multas, Rey. Sí. No me la conté, compañero. Bueno, lo que yo te iba a decir es que yo me hice un par de contactos, viste. Y, nada, necesitan un par de gente como ustedes para que, digamos, le vendan de la apestosilla, de la rompenazos, de la rica rica. ¿De la de Diego? ¿Vos sabés que sí, Rey? ¿Vos sabés que sí, Rey? ¿Vos sabés que sí, Rey? ¿Vos sabés que podés contar con los pibes? ¿Vos sabés que podés contar con los pibes? Ey, pero esto no tiene que salir de acá para nada, ¿ah? El que habla pueden cagarlo bien a tiro. Mirá que esta gente es gente pesada, ¿ah? Yo le digo a ustedes porque yo sé que puede confiar en ustedes, ¿eh? Puede literalmente morir, muchachos, ¿eh? Mi círculo de amigos es esto, es esto, mi círculo de amigos. Ah, ¿sí? Pero yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Más respeto que soy tu padre. No me peguen, no me peguen, no me peguen. ¿Sabés que podés contar con nosotros? Está bien, compa, entonces yo voy a... El lead me decía. Ya no... Ya está. Dale, dale, compañero. Entonces confío plenamente en ustedes, ¿eh? No me vayan a decepcionar que mirá que me hacen quedar mal a mí, ¿eh? Tienen que tener el respeto y tratarlo bien a los muchachos porque son gente pesada. Así que yo ahora... Yo ahora voy a hacer un trámite y de ahí le paso la UBI a ustedes, así van ustedes. Yo no voy a poder ir porque voy a tener que hacer otra cosita. Listo. ¿Puedo? ¿Sabés? Dale, estén atentos, ¿eh? Escuchame, compa, UBI, el de blanco. ¿Cómo es tu nombre, Rey? Porque no sabía tu nombre. Ferreira. Ferreira, decime. Está bien, compa. Ferreira, listo. Ahora... Ahora hacemos la secuen, ¿eh? Listo. ¿Qué hacemos? Esperamos por acá. Hagan lo que quieran y cuando yo le mande a UBI estén atentos y vayan a donde voy. Que no nos pase su número. Listo. No tengo celular. No tengo nada. Vamos. Vayan a comprarle un celu. Listo. A ver si algún médico me puede escutar. ¿Me escuchan? Si. Listo, Listo. Eh, amigo. Estoy hecho un roleador, ¿eh? Estoy hecho un Roll Royce. Estoy hecho el Roll Rop y el Roll Rop. No. Ya están en la base, ¿estés? No. No. Tienes un roll. Yuteran solo, ¿eh? No. 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 Veo. Cuando te cambias no te deja hablar por radio No sé por qué Manten un toque que voy a cambiarle el nombre ¿Qué le puedo poner? Tomando soldadito nuevo Iván Cami que sacó la cámara Un par de fotos ¿Estás bien, no? Estoy bien, estoy bien, tranqui, tranqui Mira, dime Paco Mira, dime Eddie, ¿cómo es lo que me cuenta? ¿Qué va, Lamberol? Estamos acá en el joseo, tú sabes, papi Che, ¿te cambiaste los zapatos? Ah, tengo que ir a una tienda, amigo Que me dio una piña, me volaron la gorra y los lentes ¿Qué, no te lo puedo volver a poner? No, boludo, cada vez que te vuelan de una piña En el guardarropa Ah, a ver Acá Entra Uh, la sube que se pueda entrar, amigo, bien ahí Y acá ya sabes cómo es, ¿no? Eh, sí Ahí va Ah, pero tengo que poner solo el outfit No, no puedo elegir No, pero pone acá, barra Mirá, acá al lado Ponés, barra Outfit Usar Espacio Y el nombre que le hayas dado a ese Ahí, ahí está, ahí está Ahí va Mira, dime ¿Listo? Que me corro y te dejo ahí para siempre ¿Tienen la saca y eso? ¿Como para hacerlo flasher? No Un mal flash Ah, mirá lo que tengo, Paquito A ver, ¿qué hay que hacer? No, para Pero no tengo idea de lo que vamos a hacer No, ni idea Cualquiera Era demasiado poder Yendo al barrio Eh, pero la conseguí por rol, boludo Cualquiera Eh, yo tengo el barrio mío, sí Una de una ¿Dónde están estos pibes, Eddy? Eh, ni idea Pero dije que yo le he pasado a Ubi ¿A quién me va a matar? Vamos, vamos a hacer Agarrar unos camellos Pero lo vamos a hacer flasher Nooo, flasheó con la señora ¿Qué onda con Satan? Soy yo, soy yo ¿Qué onda con viste, Satan? ¿Este chico de máscara quién es? Mirá que lindo que es Soy yo Mmm, que rita ¿Qué? ¿Qué dijiste? La concha de tu madre ¿Quién es ese chico tan lindo de máscara? Eh, pará, pará ¿Cómo vayas a ver? Quiero ver un culatazo, pelado puto Eh, eh, eh Escuchame, Eddy ¿Dónde están estos pibes? Con violencia no se vamos a ningún lado Vos vas a llevar a la tumba en tres segundos Si no te callas Papá, pero qué verga que tiene el Nelson Es la mierda No hagas lo mismo que con Smoke Ya no, ya no alteramos Que lo corrompiste vos al otro No, me sacaste el gorrito Ahora se me ve la pelada No me la conté que no tengo la navaja Amigo, la concha de tu hermana Está frío por ahí arriba ¡Ja, ven el huevo! Kinder ¿Se parece bien a lo que está ahí adentro? ¿El Kinder? Sí Nadie puede saber que soy pelado Está aquí A ver, pa' aquí te venía un toque ¿Cómo? Me venía un toque, quiero ver algo Ahí voy Honestamente, la consigo como un tipo honesto Si tan solo me escuchara un dios Tú sabes, de esos que viven allá arriba No, tranquilo Gente, ya se hizo un adipo No sé qué se hizo Mira, dime a compá Vamos a ir a asustar a unos nuevos camellos ¿Pero qué? ¿Le pasamos Ubi y que vayan a la ubicación turbia o lo querés secuestrar? Tenemos la moto Y no, la idea sería que caigan ellos Claro, mejor, mejor, sí, sí Pero no ¿Y por qué no los secuestraran? Bah, digo, no sé ¿Pero dónde andarán si los secuestramos? Ay, ni idea dónde andarán A ver, sacate la banda en un toque, Paquito A ver lo feo que se hizo Alta cara de Piccolo ¿Por qué se ríen, eh? Se falla Piccolo, ¿qué onda? Eh, no se rían, nací así Alto Piccolo, rey Vale, nací así, eh Vato Creo que nos cambiamos como vos Paquito Eso me puse así para sultar nomás Si quieres, me cambié así Nos comemos Me quiere ver la pelada Sí, a ver Y no, yo creo que la banda es que seamos así color de bata como para flashear Eh, tu novia me quiere ver la pija Nooo, creo que dijo que siento orgullo por su hija Tranquilo, está todo bien, está todo bien El pelado es buena gente Escuchame, ¿tienen vehículo, Eddy, esos para ir? Sí, sí, tienen, tienen Entonces, listo, agarramos un par de autos y vamos, ya Che, alguien que lleve mi McLaren y yo llevo la jipeta La moto no tiene hasta, eh ¿Qué manes McLaren? ¿Tenés ganzúa, no? Eh, sí Eh, vamos con los pibes No te lo puedo creer que me hayan quitado la navaja, amigo Yo quería estar ahí, sacando y poniendo la navaja Eh, ninguno de ustedes es mecánico ni a palo, ¿no? Arrebatado, dando vuelta a la jipeta Yo tengo una rubia, tiene grande de la teta ¿Estás pasando con mi jipeta? Ah, muy bien Arrebatado, dando vuelta a la jipeta Ah, acá hay un estacionamiento Sí, de buena A lo mío, tengo una rubia, tiene grande de la teta Peor guerrero meta, arrebatado, dando vuelta a la jipeta Che, yo voy a echar nafta Uh, a ver si tengo yo nafta Yo tengo una rubia Yo tengo guerrero meta, arrebatado, dando vuelta a la jipeta Eh, alguien me presta 50p 60p Ni a palo A mí me falta menos Gracias, perro Vamos todos juntos, los espero ¿A dónde es él? Yo no sé dónde es, eh Vos seguimos y me hago espacio Es una fábrica de pollo, creo Las chicas de verdad, no que usas peorio frito Yo también tengo que cagar a nafta ¿De alguna? Che, ¿no tienes una autovioleta vos, Paquito? Creo que los demás la conocen ¿De palito? No, no, no La concha de tu madre A la de acá, la de sur Creo que la de vaca esta, ¿no? Che, pará, te reperdí Ahí estás Sí, la de acá de vaca De las vacas 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 Paquito, está arre atrás Que es que tengo el auto hecho mierda, amigo Si, lo choqué, por fin Lo vi a todos, eh Lo sigue Che, ¿quién tiene mi McLaren? Yo Cuidado como oro Que me lo regaló No, no, eh Me quieren secuestrar un vago Nada A ver, va a ver Es para que te perdí Los muchachos Pasaron por el puente Ah, ahí está Ah, no Se fue, se fue Se fue, se fue Casi que se pudría, eh Che, si lo quieren secuestrar un vago Y él está por radio Podemos ir a salvarlo A los tiros, ¿no? Es solo tres Solo cuatro Solo cuatro puede disparar ¿Dónde está, muchacho? Voy, perdí Agarra el puente de conchistaría Se vive de largo Ah, acá está La primera calle a la derecha Ah, no Es COVID, COVID ¡Prieto de la radio! ¡Jos de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Vos me ponja! ¡Pare en pelotiles! ¿Dónde es, eh? Ah, está, de derecho Pará, ¿dónde están ahora? No, no es acá, no es acá Estoy en mecánico Ah, sí, es acá Ande, ande Acá, acá, acá Mándame a movie Pará Pará Ahí le mandé Upá Dale, Paquito, dale, Paquito Uy, zarpada está Bubi, guacho, eh ¿Qué pasa? Mano, un cachillo, hermano Pensá que no soy, que soy yo, que soy vos Estoy llegando Está bien No, amigo, alta Bubi, esta No, amigo, hay todo ¿Por qué vendrían acá? ¡Pare en! Voy a sequear, pelado puto Ey, escuchen Pero no soy yo ¿Por qué vendrían acá? Para la reunión Para hacerlo flasher Para la reunión de camellos O sea, lo vamos a tomar de camellos Pero vamos a hacer que Ustedes le van a decir que vengan Claro, sí Le voy a pasar yo la Bubi Pero se la di como Eddie No como el escurritizo Johnson Che, amigo Pensé que estaba dando De vuelta en círculo Pero me fui a la concha de la lora Me perdí adentro del matadero este Ah, ahí salí, mirá Me perdí Uy, me perdí Ahora estoy en la calle Para, vamos a dejar los autos Ahí bien, bien estacionados Che, ¿cómo saltan el auto, boludo? Porque lo he estado tuneado, papá Che, y hacemos que uno lo espere en la puerta Tipo con el fierro en la mano Hacemos que uno lo espere en la puerta Ahí con el fierro en la mano Y como que lo lleve para adentro Y los otros estamos todos adentro Ahí como en forma Estoy acá afuera Es buena esa Tipo uno en guardia, ¿entendés? Tipo ahí al lado de la Jeep Estamos a de ahí o en afuera Que se coma el maleaje de su vida El hijo de puta Claro Eh, pará Saca el auto de mierda este rojo, Paquito Que cortá los colores De ahí Dale No sé ni dónde está nuestro auto, amigo Saquete, no sé dónde Sí, man, yo tampoco Ah, encima en el celo ahora no te podés fijar Bueno, miren que los veo Tipo ve que uno lo espere corte así, ¿entendés? Ah, los puedo esperar yo o no ¿Lo puedo esperar yo así o no? Yo y vos, Paquito, lo esperamos Y lo llevamos ahí a los pibes Listo, dale Eh, los esperamos acá afuera Y los llevamos para adentro Che, y quédense ahí Tipo donde está una banda De vacas muertas A corte de los... Bueno, o sea, la parte más turbia posible Pero primero vamos a ver dónde Porque capaz que nos perdemos Tratando de llevar a los chabones A ver Vamos a ver dónde mano está Y cuando lo empezamos Vamos a llevar, pelamos los fierros Claro, sí, sí ¿A dónde decís más o menos? Acá atrás, acá atrás, atrás Atrás de todo, ¿no? Sí, sí, bueno Al fondo, al fondo Que se coman todo el mal flá Sí, sí El fondo Porque nosotros los revisamos todos Claro, sí O sea, antes de que entren Tipo sacarle fotos Tipo como que vayan pasando Por seguridad Por ejemplo, uno puede estar acá Uno puede estar acá Tipo en guardia Y es el que le pide el DNI Los datos Le saca fotos Lo revisa Y nosotros solamente Lo revisamos en la puerta No, yo y Paquito Lo revisamos en la puerta Si querés lo otro Que se queden tipo acá Mira Le hacemos preguntas sobre su familia Y vos como sos líder ahí, Nelson Quedate vos a lo último de todo Y tipo a quedarte Vos sos el que habla Corté Me quedo por acá ¿Cómo se llaman esos figure? Uno se llama Creo que Ricardo Y el otro Chali Y el otro El niño ¿Cómo se llama? Tomás Tomás Merca Escuchame Pero decilo el niño ¿Qué? A la concha de tu madre Me sacate el gorro Pelotuda ¿Qué? Si los vas a cachear vos, Johnson Amor Si, si los cacheo yo Pero vos también cachealo adentro Como tipo doble cachar Pachito casi me dio una Te espero adentro Dale Dale, esperame Pero, pero ¿Dónde estás vos? Venite para acá Me puso la pija en la capa En la entrada A la derecha ¿Este es vos? ¿Qué? A ver, sin quererle Pasé la verga por la cara Ah, mirá Quedate acá amigo vos Mirá Ya vas a ver Ya vas a ver Hijo de puta No era para que me saque el sombrero Corre la leyenda De que Smoke Mató a Mató a Mirá, vení Covid Pero es re lejos ahí Y pero Allá al fondo Es donde la ruñaron Yo digo acá Mirá allá Tipo para hacerlo Con todo el pasadís Y que flashe mal ¿Entendés? Pero Pero acá Y los cacheo Claro Me escondo entre las carnes No, no, quedate ahí tipo un guardia Para mí juega a esconderse entre las carnes Y salir de adentro Ah, bueno, dale Mejor Lo que lo haga flashear Che, ¿y ese disparo? Ahora va a venir la policía Fue nuestro No Situación contra la No se ven No se ven Che, ¿Ustedes están afuera O no están afuera? Yo estoy afuera Yo le estoy pasando Ubi Pero pasale Ubi afuera, ¿eh? Pará, pará No, pará, pará No, pará, pará No se peguen, no se peguen, no se peguen, no se peguen Que se hace mierda Y no subí más de camello ¿Quién dijo que subí un camello? Yo puedo decirlo ¿Sí, che? Ok Si no te importa Me pasen la pija por la cara ¿Para qué estás conmigo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Para qué hacemos esto? Vení, vení, Paquito Ya está, arrancamos Vamos a la puerta a esperarlos Estoy acá, boludo ¿Vas a poner a vender merca a tu hijo? Eh, Nelson, ¿qué seguimos? ¿Con la venta de brownie? Eh, ojalá Pero, tipo, nosotros nos quedan 3.000 Vamos a hacer que suministren eso Y después vamos a trabajar la cocaína Sí, esto es súper largo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Gee? ¿Qué estás apoyado? Ah, sí Matamos a esa vieja que está caminando por acá delante del lugar Nos vio Más vale, más vale Yo que vengo Nos vio, nos vio Nos vio, nos vio Le hago el acto autodelicioso Bueno, bueno, bueno Hasta acá se escuchó el grito de dolor de la viejita Vos no viste nada, vieja de mierda Dale, pap Che, lo revisamos ¿Quién lo revisa? ¿Vos? Yo creo que por acá no Lo revisamos, no sé Los dos Y le hacemos preguntas incómodas ¿Cuánto te mide? Yo le pregunto cuánto le mide Y vos le preguntás Si traga o escupe ¿Qué te parece? Yo le preguntás si tiene algún familiar muerto Y si lo extraño Y si Esa es bueno Yo le preguntás Si tiene una torta y una pija Y se tiene que sentar una Y se tiene que comer otra ¿Cuál se come? Ah, no, creo que casi no era Yo me sentaría en el suelo Así estoy más cómodo para comerme la pija Uy, ahí están Esos son, esos son Eh, la re ¿Quiénes son y qué mierda hacen acá? ¿Quiénes son y qué mierda hacen acá? ¿Quiénes son y qué mierda hacen acá? ¿Quién te mandó qué? ¿Quién te mandó qué? ¿Quién te mandó qué? ¿Alguien mando a llamar a tres pelotudos? ¿Cómo? Sí, 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 son ellos, son ellos me dicen, vos preséntese, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo el nene tenía tanta fuerza de levantar al hombre? No sabía ni irle. Estuve en el gimnasio, en esta cuarentena. ¿Qué haces con el celular vos, nene? ¿Qué haces con el celular? ¿Vos querés que te mete un tiro en el pie? ¿Le volamos la mano? ¿Le volamos la mano? ¡Volé la mano, volé la mano, volé la mano! ¡Dale, dale guacho, dale! ¿Qué haces? ¿Quién disparó? ¿Qué haces con el celular a mano, compañero? Ok muchachos, ¿para qué le dieron...? ¿A dónde va la flecha de tu madre? ¡Quédense quietos muchachos, quédense quietos! ¿Para qué le mandaron a esta ubicación muchachos? Responde, mi hijo de puta. Mi... Mi... Mi papá... Me dijo que... Me dijo que... Respuesta incorrecta. Mentira. Ok. Ok, ok, ok. ¿A cuál mató primero, compañero? Arriba la mano los tres, arriba la mano los tres. Puta madre. A ver esta patente. Sacale foto ahí a la patente. Yo le reviso al niño que tiene pinta de ser más peligroso. Ey, yo solo te digo que hoy maté a como 20 payasos en una alcantarilla. Con eso te digo todo, compañero. ¿Vos le pediste que te cuente la historia de los payasos a este? Yo no le pedí nada. Me parece que podés proceder a darle un balazo en la cabeza si se sigue pasando vivo este guachito. No, 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 no. Ok. No cuente historia que no te pedimos, por favor. Perdón, perdón. No tiene nada, prendejo. A ver qué onda con este. ¿Viste qué onda que no solta el celu? Este me está haciendo calentar, pelado. ¿Vos qué decís? Pero, pero escuchame. Pero vos me ve el celu. Yo no veo algo. Yo te veo el celu, apretá el musculito X. A ver, ay, ay. A ver, ay, ay. Musculito X, musculito X. Oh, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, pelotudo. ¿Tanto te costaba eso, enfermito? Pero si no lo veía yo. Bueno, cerrá el orto. Hablo yo acá. Y vos, musculito X también, pelito blanco. Que acá no estamos pa' boludeces, eh. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Vamos a revisarlo. El de blanco, mirame la cámara. El de blanco, mirame la cámara acá, por favor. Ahora el otro. No. Uy, bájate. ¿Qué haces? Bájate la moto. Para si querés, para si querés, para si querés. Para si querés, para si querés. Para si querés, para si querés. Perdón. Que buena. Che, te pregunté que tendría vos, pelito rosa de mierda, la concha de tu madre. Maestro. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar? ¿Qué? Si deseo una pelotudete vuelvo el bocho acá nomás, ah. No, no, está bien. Tranquilo, tranquilo. A nosotros nos mandaron a esta ubicación. Sí, sí, está bien. Ya me confirmaron. Venga, síganme a mí. En fila. En fila, manga de puta. De menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Dale, dale, dale. La filita, el trencito, el trencito. ¿Y este quién es? Primero el pibito, después del medio. ¿Y este? ¿Cómo anda señor? ¿Todo bien? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa con usted? ¿Eh? ¿Gasolina? ¿Gasolina? ¿Qué es eso? Hay una persona acá. Hay una persona acá. Tenemos un gil acá. Un testigo. ¿A la velga que estamos haciendo? Métalo, métalo. ¿Lo metemos? Bueno, vení. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Dale, dale. Atenlo. Luteo de chapa este. Atenlo, póngale algo en la boca para que no hable. Y... ¿Vamos a hacer? Entraigármelo. Atenlo. Vamos, todo para adentro. Todo para adentro. Todo para adentro. Todo para adentro, muchachos. Dale, dale, dale. Caminen, caminen. Circulen, circulen, circulen. Vamos, vamos, vamos. Le cortamos comunicaciones como 20 veces. Vamos, vamos, vamos. Dale, rapidito. Rapidito que no tenemos todo el día. Mangay, gile. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Menos pronto hay más caminar. Dale. Oh, vaca. Vaca tu mamá, pendejo. Oye, niño. Dale, sigue caminando. Dale, ¿quién le dijo que pare en la concha? ¡Su madre! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A la verga. Oh, vaca tu deseas y la carne. Derecho, derecho. Que rico, que rico. ¿A que hay lata? 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 El de rosita delante, vos. El de rosita delante, eh. El de rojo, que flasheo, amigo. Alguien me pegó un tiro. El de rojo, linda violada. Dale, vamos a pegar. Que rico, una lata. Una buena carne picada vamos a hacer con el de rojo. Dale, siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Dale, dale, seguí porque te meto un tiro en la cabeza acá. Cállese la boca, loco, dale. Yo sabé cocinar, yo sabé cocinar catoné. Y yo sé cocinar gile de rojo. Una palabra de rojo, te meto un tiro. Te meto un tiro en la rodilla. Te meto un tiro en la rodilla. Dejá de caminar. Dejá de decir palabra. Dejá de decir palabra. Cerrá el orto, guacho, porque te vuelvo la capocha. Te hacemos sanguchito de bala con mi compañero. Dale, dale, caminá, caminá, caminá. Tranquilo, tranquilo. Lo bueno es que la sangre no se le va a notar en la ropa, este. Cualquier cosa está hecho de sangre, el loro este. Es mi primer rol de banda, en serio, eh. ¿Capa qué? Chioca, ¿qué está? De pelas, rompo. ¡Dígalo! No se acuerda ese gancho al... Cerrá el orto, nene, cerrá el orto. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién le está hablando? Pendejo de mierda este, que me está cansando ya. Perdón, perdón. Acá está, acá, 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 acá. ¿Quién es acá? ¿Quién es acá? Acá alguien con el jefe. Enfrente. ¿Cómo le va, jefe? Hola. Hola, señor jefe. De rodillas, todo. Hola, jefe. Hola, jefe. ¿Quién es el que entró sin haberlo invitado? El de rojo. Pero yo pedí nada más gasolina. Bueno, dale su gasolina, Paquito. ¿Cómo? Nos vio... Nos vio con armas. Entrando con armas a un hombre y se acercó a pedirnos gasolina. Dale la gasolina. La que pide. Ahí tiene la gasolina. Ustedes tres. El nele también pidió gasolina. ¿Y el de blanco? Yo no conozco. Yo no conozco. Yo no conozco. Llévatelo ahí y colgalo como a la vaca. El de blanco, acérquese un poco más. Está re cagado el rojo. Perfecto. Grita. Bueno, quiero saber cómo son sus nombres. Empezando por el de blanco, luego el de rosa y... Che, me parece que falta uno. ¿Dónde está el de rosa? Ricardo Ferreira. Está acá. Mi nombre. Ah, no lo veía yo. Ricardo Ferreira. Sí, jefe. ¿El de rosa? Arturo Bragueta, mi nombre. Arturo Bragueta. Usted da la orden y yo disparo. Tranquilo, tranquilo. ¿Y usted, niño? Yo me llamo Tomás Merca, alias Mogódico. Tomás Merca, alias Mogódico. Sí. ¿Y ustedes por qué están acá? Los tres. Porque nos enviaron. Los enviaron. Fuimos enviados. Fueron enviados. ¿Qué aspiraciones tienen ustedes en la ciudad? Y me imagino que la del nene ya la sé, por el apellido ya... Lo pude deduciendo la del nene este de mierda. Eh, aspiraciones y merca es un buen conjunto, eh, señor. Bueno, dale, pregunto en serio. ¿Qué aspiraciones tienen? El nene se las va a tomar todas. Tenemos, tenemos bastante ganas de progresar, ¿no? De hacer las cosas bien, de tener todo ahí juntito. Y siempre trabajar con ustedes, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Perfecto. ¿Quieren trabajar? ¿Y saben de qué pueden llegar a trabajar con nosotros? ¿O qué? ¿Carnicería? Y me parece que sí, no sé. ¿En qué se especializan ustedes? Y más que todo, van a estar en la calle ahí, no sé, usted sabe cómo es. La verdad que no me está respondiendo una mierda. ¿Y de blanco qué le pasa? ¿Es una marica o qué? No, jefe. No, jefe, estoy escuchando nada más. ¡Ah! ¡No! Tiene que responder también. Le respondo, jefe. ¿Qué aspiraciones tiene usted? Crecer en el barrio, jefe. ¡Ja, ja! ¡Mira ahí el rober, eh! Quieren crecer en el barrio. Son buenos para lo que quiera. Son buenos. Hablo por mí. Soy bueno para lo que usted quiera. ¿Se rompe el pete? Sí, jefe. Lo que usted me diga, yo lo hago. ¿Sabe vender droga? Sé vender droga. Perfecto. ¿Y usted desde Rosa? También, también. Se roba y vende droga. Amigo, el de rojo igual vino bien porque vino ahí para... Y ahora, mucho más con esta cautela de... Para transmitir terror. Le hago una pregunta a usted, Rosa. Le metí muy verdadero a ti. Dígame, dígame. ¿Es marica? No, pero por favor. Ahora le pregunto porque no soy blanquito con colores rosados. Parece marica. No, pero por favor. Nada más que a Vite le gusta el rosadito y tapiola. Aunque el de blanco parece una mujer también. Sí. Sí, tenemos variedad, viste. ¿Qué hace el paquito, amigo? Bueno. Si yo le doy 50 gramos de droga, ¿en cuánto tiempo lo venderían? Cada uno. ¿50 cada uno? Sí. Sí. Y me parece que para... Mal, amigo. La navaja estaría re peor, la boluda. ¿Cómo es la navaja? O inclusive para esta misma noche. Yo creo que dos horas o una como máximo, creo. Sí, me parece que sí. Ajá. Sí. ¿Y si les digo vayan a recolectarme diez teléfonos celulares? ¿En cuánto tiempo lo harían? Más o menos es lo mismo, señor. Oh, es bueno. ¿Tienen arma? Dos horas, jefe. Tengo, tengo. Perfecto. Con que uno tenga arma se puede ya robar. Sí, sí, sí. Perfecto. Escúchame, D. Escucho. Tomale los datos. Uno por uno contra la pared. Ahora a mis compañeros les va a tomar los datos. Contra la pared, guacho. Uno por uno, dale. Dale, dale, dale. Apúrense, eh. Mirá que nos chupa un huevo acá. Si son nene, si son nena. O si la concha es de su madre. Le arreglo la cabeza al nene. Me parece... Me parece que lo puede dejar bien, eh. Si le pega uno de esos. ¿Voy a decir que lo arreglo? Yo digo que tiene arreglo, eh. Con esto lo usan para arreglar los autos. Yo te puedo arreglar la cabeza, nene. Para que no te carguen más, nene. Nosotros podemos hacer... Todo eso por ti. Me guapo, me guapo. Me guapo. O si te querés te podemos fritar ahí adentro, mirá. Nos hacemos unos nuggets acá con los pibes. O sea, como comemos una semana. Olvidate. ¿Sabés qué? Al de rojito lo vamos a quemar ahí para que no quede ni un rastro. Ah, me gustan los nuggets, señor. Y la foto que... Ah, ¿te gustan las nuggets? No, 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 no. Son nuggets. La verdad que no sé por qué será. Arturo o la gueta. ¿Te gustan las nuggets? No. No, no, no. Están cerca, no, por favor. ¿Te gustaría ser una nugget humana, niño? No, no. Una nugget humana. Seguro. Vale, perfecto. 100%, 100%, 100%, 400%, 400%. Dale, perfecto. ¿Quién estás pegándole a eso? Genial, genial. El otro. Dejame contra la paleta. Está... Arturo. ¿Cómo, cómo? Arturo, movete. Sí. Dígame. Dígame, dígame. Dígame. Tiene pinta de peligroso, niño. ¿Vos qué decís? Águila calva. No sé, voy a ver qué tiene en la mochila. Voy a ver qué tiene en la mochila. Dame tu ven. ¡Denación me deviso, señor! Me pasa lo mismo. No, no tengo... No me aparece DNI. Ok. Vas a hacer lo mismo. Salí de acá, buscá el DNI, me lo entregás a mí, ok? Ok. Listo. ¿El enano este también? Efe. Sí. ¿Este enano también? También. Tiene porno en la mochila, el pendejo. No, estoy mirando. ¿Porno qué? ¿Qué categoría? A ver qué categoría. Una revista de Playboy de 1990, ¿ven? Bueno, está bien. Es buena. Bueno, de los 90. Old school el pendejo. Me agrada. Me... ¿Me dejaste ver la foto? A ver. Al de Rosita voy a revisarle que creo que le he encontrado algo por acá atrás, eh. A ver, a ver. A ver, una no. Ahí voy, perdón. Dame tu DNI. No lo tengo. No tengo DNI. Estos hijos de tres putas no tienen DNI, ¿cómo sé que no me están mintiendo? Eh, porque ya me lo revisaron. Eh... 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 No tengo DNI, señor. Eh... 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 ¿Querés que juegue al béisbol con su cabeza? Nooo. ¿Tendría algún objeto sexual incrustado o le pongo? Eh... Capaz que tiene algo en la cola. Eh... Que me dijo que venga para acá. Ok, bien. Tendría un utensilio de goma, ¿ves? Ahora uno por uno, como le saqué la foto recién, me pasen sus números. Voy yo primero. Como saqué la foto, le dije. Es un utensilio de goma. Es un utensilio de goma. Se lo roba y se lo lleva para la... Germo. Olvidate. Arturo. Que pegueo utensilio de goma. Sí, dígame. Tu número de teléfono. Ahí se lo digo. 112-2464 Listo. Perfecto. Le paso el mío. 806-4623 Señor... Señor, usted es que está delante mío. Usted. 43-23 ¿Cómo, jefe? Como dijo el último número, 43-23 46-23 ¿Qué onda con este muchacho? ¿Hom Rom? ¿Hom Rom? ¿Hom Rom? Es que es que es... ¿Hom Rom? Si envocas la cabeza del huachín en la freidora, te doy 50 pesos, Carlos. Nioncito, 5, 5, 6, 8 50, eh Mmm, tentador 5, 5, 6, 8 4, 1, 1 5, 5, 6, 8 Che, Robert no está en stream, ¿no? Porque estoy buscando el stream de Robert Listo Perfecto Digo nomás, jefe Perfecto, están todos listos Perfecto Ok, voy a asignarle Hasta ahora, ¿ustedes trabajan juntos los tres o cómo es la cosa? Eh, sí, sí Sí, jefe, si podemos trabajar juntos sería mejor Perfecto, entonces voy a asignarle Una cantidad de brownies que van a tener que vender, ¿ok? Y no solo eso ¿Quién de ustedes tres tiene arma? Yo Bueno, fíjense que ahora se puso de moda utilizar las radios en la ciudad Necesito que me recolecten cinco radios y cinco celulares Perfecto 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 Voy a asignarle ahora 50 brownies Después voy y les traigo otros 50 Perfecto Una pregunta Al momento de ya tener todo listo para ustedes ¿Cómo nos contactamos? ¿O ustedes se contactan con nosotros? Eso Eso Te mando un mensaje Perfecto Hagan una cosa Les voy a pasar mi número Y me van a mandar un mensaje Los tres con sus nombres Bueno Claro Te le estoy mandando mensaje Estoy viendo a ver si recupero la navaja, gente Por eso Tres 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 Cinco Guión Cinco Nueve Cero Cero Hay policías en la entrada, muchachos ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Vengan, vengan No, mentira Quería que se ponga interesante nomás No sé, hijo de puta Pelado, hijo de puta Igual podríamos salir por atrás Buen entrada Sí, pero están todos los autos adelante Yo estoy bastante golpeado No sé por quién será Esa madre Por Virgen No Degradada Che, una preguntita Si no es mucha molestia ¿Alguno tendría un botiquín por ahí? Ojalá ¿No viste cara de paramédico, vos? Y una preguntita, viste Sin ofensa Mil disculpas No, porque yo sí soy paramédico Pero no tengo justo Ah, pero qué casualidad ¿No será parapléjico, vos, pelado? Ah, eso era No te confundás Pasa que acá Ninguno de nosotros fuimos a la escuela Y no entendemos bien las cosas Pero parapléjico, quise decir El pelado este Bueno, vayan a vender eso Ah, no, está bien, está bien Que les pasó luego más Bueno, perfecto ¿Y vos qué onda? ¿Te comió la lengua Tu tío? ¿O qué onda? Tranquilo, tranquilo No pasa nada Estoy acá No te harás asustado, ¿no? A mí me gusta escuchar Está bien, está bien Y callar Está bien, mirá el pelado como ladra Opa ¿Opa qué? ¿Opa qué? No, pero mil disculpas ¿Cómo que Opa? ¿Cómo que Opa? ¿Cómo que Opa? Pedí disculpas A ver, los otros dos pueden circular Con el de Rosita Ponete, no, no, no Pará, pará, pará Váyanse yendo Y espérenos en la puerta Así es que llega su compañero Bueno, adiós, señores Circulen, circulen ¿Qué onda este de Rosita? Vamos a ver A qué saben los nuggets de persona Ponete en cuatro Ponete en cuatro y bateá Pará, pará Que primero vamos a humillar un poco Que se pongan cuatro el gil Ok, ok Lo vamos a empanar a este Para que sepa, respetá Ponete en cuatro Escuchame, compa ¿Cómo ahí el, 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 eso? En cuatro ¿Qué tan difícil apoyar la rodilla en el... Fijate, mandarle un texto a tu vieja Y preguntarle que ella sabe Ahí está, ahí está Ladra como perrita, eh Eso es un sapo, bro Pato, que estoy medio cago de la garganta Rey Puto, venía ahí De unas complicaciones, viste Está bien ¿Vos qué decís, pelado? ¿Lo dejamos tranquilo a este? Me cae bien, me cae bien Me cae bien, eh Copero, copero Párese, párese Que de rodillas se ponen los putos Quiero que vaya arrodillado Hasta la entrada, igual No, pero ¿Cómo haces eso? Y que se la rebusque, no sé Barra rodillas Che, ¿Qué pasa si... Si me meto acá? Sabes que me estoy preguntando lo mismo Pero me da un poco de miedo morirme No, igual no podés ¿Lo probamos con él? A ver, metete ahí No, no, no te deja, no te deja ¿No? No, no, no Bueno, dale, dale, dale Tocá, 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 tocá Pero, pero estoy lleno de rodillas, Rey ¿Me tira? ¿Dé, me escuchás? Te escucho, dame un segundo ¿Qué pasa? Vamos, vamos, cargolos No, no es necesario, cargolos Ella no te ama Pero, pero lo podés arreglar Ahora andate corriendo, andate corriendo Dale, no te quiero ver más Contamos hasta tres Si no te llegaste a la puerta Se apoyo Dale, dale Tres, dos, diez Uno Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Fui yo, fui yo Dale, dale, corre, putita, corre Corre, puta Corre Ando al cue Dale, puta, corre, 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 corre Dale, abuela Al cuello que vos decís No, no, no Corre, dale, dale, dale Que nos hacemos bailar, puto Dale, corre Dale 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 Dale, llego a Olé Es de la polis, se hizo No ¿Cómo? Bueno, corremos nosotros Cualquier cosa vos fuiste el dolor de paro, eh Eran los peores Uh, está lleno de polis, boludo Pasó largo Sí, sí, sí Manda de polis, eh Hay 13.000 policías en la entrada Uy, vamos por atrás entonces, amigo Eh, nos agarramos los tiros Pintan tiro No, no, hay pedo Contra la polis, hay pedo Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Subite, 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 subite Dale, pelotudo, se la corta Ustedes no vieron nada Lo dejamos de regalado Sultana amarillo acá Se lo rellevan ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, muchacho? ¿Por qué hay un helicóptero? ¿Dónde? ¿What? Arriba, boludo ¿Por todos los tiros, capaz? Pues tiramos como 10 tiros, amigo ¿Coby, me escuchás? Che, ¿de dónde están ustedes? ¿Ustedes salieron antes que nosotros? ¿Igual no? ¿Con vos, Coby y D? Nos dejaron retirados, Togile Ya no se puede confiar en la gente Che, pará ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la base? ¿Vamos a la base o dónde vamos? Coby, Coby Che, nos sacamos la máscara por la duda, ¿no? Coby estaba con la rasta ¡Uy, el helicóptero, el helicóptero! ¡No! ¿What? ¡No! ¡Explotó el helicóptero! ¡Chocó y explotó! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo el helicóptero, amigo! ¿Viste que nadie puede encontrar a Scurritisa Johnson, perras? Solo lo miré y ¡Pum! Alto pete, amigo ¿Viste lo que transmito con la telekinésica o algo? Si nos sacó la patente, nos van a reseguir, amigo No, si... No tiene patente Ah, sí, tiene Eh, ¿me escuchás de? De yo Pues... Ellos se comunican por radio ¿Pero de dónde nos vieron, amigo? Y por los tiros, amigo De la alerta ¿Pero de dónde está Coby? ¿Pero si nos sacamos la máscara ¿Nos pueden agarrar? Eh, yo diría que no la saquemos Porque si nos sacaron la patente Al pedo, amigo Vamos a mostrar la cara nomás ¿Vos tenés arma? Yo tengo arma ¿Nos escondemos en un lado Y la guardamos en la camioneta? Vamos a los tiros Vamos a los tiros Olvidate, yo re voy a los tiros A buscar a la base Boludo, la otra vez tuve Tres horas practicando aim en un bosque Estoy... Estoy a ATR Una gana de cagarme a tiro Ahí viene el helicóptero Viene el helicóptero Viene el helicóptero Atrás, atrás Uh, pero al helicóptero A la montaña, a la montaña, a la montaña, a la montaña Pero yo estoy yendo a la base ¿Qué hago? No, no vas allá a la base Andá a la montaña La que tenés adelante, la que tenés adelante A la base no Porque vamos a vender a todos los pibes Dajo está el COVID No, amigo, pará No, amigo F ¿Me escuchás, Eddie? Me bajo, me bajo No, no, no me bajo una mierda Tranqui, tranqui Agarra altura, agarra altura Uh, ¿qué? ¿Por qué me subí yo? No, no sé ¿Se buggeó, amigo? Vámonos corriendo Corré, amigo Corré, que se buggeó Uh, el helicóptero volvió a chocar, amigo Che, decide no cagar, no atiró Tomá, amigo Explotó de nuevo el helicóptero Se la puso, amigo Se la puso Amigo, ya bajamos a dos helicópteros, muchachos Repito Somos imbatibles Repito Dos helicópteros muertos, muchachos Es un policía, amigo ¿Y por qué se murió? Y porque se metió con nosotros, rey Me quiso agarrar y se la vio contra el piso Pará, ¿dónde está? ¿No arranca ahí la motora? Arranca la nave Paquito, arranca, arranca Yo estoy corriendo Y no sé dónde fue, se fue corriendo Si, amigo, si no arranca la nave O arrancó ¿Cómo están? Yo estoy escondiéndome Yo estaba en la base y nada, estaba viendo si estaba Kobe Pasa que vino con nosotros, ¿no? Kobe Allá a la reunión Si, estaba con nosotros en la reunión, Kobe, pero... Yo estoy corriendo Por un bosque Pero vos, ¿dónde estabas, amigo? ¿Pudiste sacar el auto? ¿Y los pibes? Los camellos se fueron ahí a hacer lo que les dije Ok ¿Cómo que no me escuchan, boludo? ¿Pero hay que buscar a Kobe o no? Estaba con nosotros, yo no me acuerdo de eso ¿Cómo estuve usted, amigo? Sí, sí, Kobe estaba con nosotros Che, ¿me escuchan? ¿Qué me parece que pasó? ¿Dónde había quedado él? Pero nada, ¿se no hay nadie? O están en la carnicería Paquito, ¿me escuchás? Eh, que salimos de la carnicería Nosotros salimos y Kobe ya no estaba Estábamos solamente ahí y yo ¿Pero Kobe había quedado en la puerta? No, 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 estaba adentro también Ah, pará No, 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 no O sea, Kobe se peinaba como uno de los camellos, ¿no? Sí ¿Me escuchan, eh? ¿Me escuchan? Ahora sí Ah, boludo, estaba hablando como un pelotudo hace como 40 minutos, boludo ¿Dónde estás, Paquito? ¿Dónde estás, bro? Se me buggeó la radio y tuve que sintonizar de nuevo la frecuencia Yo estoy... Corrí para un lugar súper oculto estoy El escurrizo Johnson Tú sabes Antes muerto que atrapado Pásame el celu Yo maté al policía Ja, mentí Si yo vi cómo chocó solo Matamos al policía Matamos dos helicópteros Tres helicópteros Pásame, güey Estoy enfrente Pero tenés que venir caminar A ver, pará Vení Uh, pará, Paquito Y dame tu número, boludo Ah, cierto A ver, pará ¿Dónde estás? ¿Estás cerca de donde chocó el helicóptero? Sí, sí Estoy enfrente Pero estoy reescondido Así que pasame tu número Vale, te lo paso What the fuck es ese helicóptero? 6, 8, 1, 13, 20 6, 8, 1, 13, 20 6, 8, 1, 13, 20 Yo estoy cerca de la zona Con el McLaren, eh Ahí está, amigo Bueno ¿Quién sos vos, Bob? ¿No? ¿Vos sos Bob, no? Te paso, Ubi ¿A vos también querés? Para la zona No, no, no Yo soy débil ¿Te querés que te pase Ubi? Pero decime si escuchás El McLaren cerca Pará, te paso Ubi Es que no sé si me tenés Ah, no, no, no Tengo a Bob Pero puede ser que Bob tenga la misma voz ¿En cuál? En la carnicería En la carnicería Pero, ¿dónde fue Bobby, amigo? El Coby Si estaba Estaba con nosotros adentro del lugar, todo Yo te acabe ahí ¿Dónde está? Pero, ¿sí en la city? Estoy acá, amigo Estoy como en un coso de hipódromo de caballos Uy, ya te fuiste Amigo, ¿no estás en la Ubi que te pase? Flasheé cualquiera, amigo Ahí voy Pará, te paso la Ubi de la calle Estás lindo acá, eh Para bajar un polo Cucha de tu madre ¿Cómo llegaste hasta ahí? Me estoy corriendo, compañero Estaba re cerca Me estoy corriendo, estaba cerca No, amigo Quedó la moto de Coby Ah, entonces la quedó mental, ¿no? Puede ser ¿Tienen el número del niño del otro camello? Yo sí, yo tengo el de los tres El de los dos, en realidad Contale si no vio algo raro A ver Pasa que estaban los tres con nosotros ¿Qué? Decirle que falta uno de nuestros compañeros Escucho un auto, ¿eh? ¿Alguno de ustedes? No Sí, soy yo, soy yo Ahí está, ahí está Quedate ahí, frente ahí Frente ahí Uy, como lo malvó, Wix Che, ¿puedo guardar las cosas en la camioneta, no? Eh, creo que sí, por Para Porque Porque Decir que guarde la pistol Uh, se pasa solo al Al conductor ahora Si no hay nadie en el auto ¿Guarda la pistol? ¿En la camioneta? No, y si pintan los tiros Ah, es verdad, es verdad Grande, vos, wey Che Eh, ¿qué hacemos entonces? Pero voy a decir Para que le pregunto a los pibes, eh Al niño A vender un toque, un rato Creo que estamos Yo creo que me voy a A cerrar hojas, muchacho Tremendo maricón Ah, tremenda Putita Así es Me la como entera Me vas a acordar a mi nona Che, no puedes perder nada Que hayas puesto en tu auto, ¿no? Da igual sacarle foto por las dos No sé cómo se saca foto Pero bueno Saco foto mental Che Un culito F-12 ¿Qué? ¿Qué? Con el F-12 abre el inventario No F-12 Ah, F-12 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Somos todo hermano Somos todo hermano ¿Me podés explicar? ¿Me ibas a robar mi moto? ¿Cómo te ibas a robar tu moto? Si somos todo hermano Mira, 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 mira Sí, 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 sí Hijo de puta, hijo de remitita Chao, pete Pendejo de mierda Pendejo de mierda No me olvide Che, ¿qué hacemos entonces? Yo voy a ponerme en un rato Y voy a ver si ese Kobe Aparece o no Ah, pará Ya me acuerdo Con el Kobe Lo que hizo Antes de que el locoso ¿Te acordás que Paquito Mató al de rojo Y el Kobe Se lo estaba llevando? ¿Al de rojo? Que Paquito Mató al de rojo Al que Llevo de la nada Y el Kobe Se lo llevó Y después No volvió más Es verdad amigo O sea que el cadáver Lo mató Puede ser Puede ser Eh, ¿qué onda? Me acabo de acordar De lo del cadáver Vamos Bueno, yo me voy a poner A dar boletas Mientras las vendo Se aparece joya Bueno, voy con vos Tenemos un lechuguita En el frente Regalado Vamos a robarle Voy con vos Voy con vos Pero bancame Que guardo la chipeta ¿Dónde está el regalado? ¿Qué hay? ¿Qué hay regalado? Agarrá Lleva al McLaren David Está re regalado Uy, está re regalado ¿Qué onda? ¿Qué onda con este? Vamos a revisarlo A ver que tiene Una gana de cagar Me atiro amigo Tengo la concha De la lora ¿Cómo subiste ahí? Aguila calva Por ahí Por ahí Subite al tacho El tacho marrón ¿Cuál? No me quieren dar al taxi Ah, creo que vos no lo ves A ver, a ver, a ver No dejes de apuntarle No dejes de apuntarle Creo que le hay que meter un tiro Porque Vio de dónde salíamos Así que primero le tomamos Una foto al rostro Y le meto Dale, yo cubro el techo El mecánico de 200 Custom Está lleno de gente verde Con bandanas Y autos verdes Buah, mirá como camino Digo nomás Infierno, por lo menos Amigo, no tengo la navaja Otra vez Le falta una fotito ¿Para qué perro? ¿Tiene algún problema? Aguarda la norma de recuerdo Está bien ¿Usted vio de dónde salimos, no? ¿Cómo? ¿Usted vio de dónde salimos? No tengo ni idea, la verdad ¿Estás seguro? Yo estaba ahí en el taxi Nada más Vine de ahí del taxi Y vine de acá No sé, no sé No le creo nada Ay, hay cosas Cosas de la vida Oh, bacho Qué necesidad, eh Ah, la con Como que ni destructible Estaba medio duro Estaba medio destructible el gato ¿Qué onda? Déjenlo bien lejos Agarralo vos, Calvo ¿Pero dónde lo van a llevar? Tírenlo lejos En un lugar Ahí, en el arroyo de abajo Si quieren A la mierda Se los lleve la marea O sea, que era mejor hacerlo así Porque si nos vio el lugar Donde salimos Nos pueden hacer mierda después Cargalo, cargalo, cargalo Pero qué era De, no sé De roca La verdadera roca Era el gato Marcame si podés Ahí, algún lugar Dejémoslo Dejémoslo en alguna calle, boludo Claro, sí, sí, sí Muy mala leche Sí, sí, vamos a dejarlo En algún bosquecito En la puerta del hospital Eran re buenos Vamos a curarlo Y vamos a darle Una palmadita a la espalda Amigo Vamos a curarlo Vamos a curarlo Para que Hago el curso MS Y fue No servían Para ser La peor pandilla Era la peor pandilla Perdón No sirvo Para ser malo Loco Vamos a llevar al hospital Yo le curo el empacho Yo tengo una abuela Que le puede curar el empacho Y creo que está a flama Lo dejamos acá, mirá Yo también fui Yo también fui tachero Lo dejamos acá Lo dejamos acá, mirá Bien cerquita Dejalo acá, Paquito En el arbusto ese Eh, querés que te muestre Una técnica, mirá Le tiré el cuerito Ah, reputo el calvo Vamos, ¿no? Acordate que fuimos buenos con vos, gato Dejá Ahora tiramos un par de tiros a la puerta del hospital Y nos vamos Ahora matamos un par de niños Que estaban en terapia intensiva Uh, mirá Ahí está Ahí están los camellos ¿Viste? En el hospital Sí Vamos a una tienda de ropa Y vamos a cambiarnos ¿O no? Dale, dale Ok, ya estamos medio fichados Pero vamos a hacerlo más divertido ¿Cómo, cómo? Dale que viene la policía Dale que viene la policía No, 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 no Amigo, tengo una gana de cagarme a tiro con la policía O con alguna bandita O con algún gil Bájate, bájate Che, ¿me puedo cambiar si hay gente? ¿Viste acá? Sí O fit usar Dos ¿Dónde quedaste? Eh, mirá Como no entro hace mucho Me creció la barba No, amigo ¿Qué onda? Me creció la barba De pelo Porque no entro hace mucho al cerdo Es verdadero cristo Amigo ¿Cómo se siente para cambiarte todo junto a Gato? ¿No serás un BAMDA? Porque ahí se la Lo tengo guardada Loco Jajaja Viene ahí Ande vamos Eh, ¿qué onda? ¿Están haciendo algo ustedes o qué? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta me te echó? No sé Estoy ahí Mientras busco a Kobe Estoy dando un par de vueltas Si quieren vayan a buscarlo también Dale, vamos a buscar a Kobe Espera ¿A dónde podemos preguntar? ¿Dónde está? La verdad es que no tengo ni puta idea Yo estoy dando vueltas por Barrios Bajos Por todos lados ¿El nene no te contestó? Eh, a ver Ahí me fijo No, me dijo que no vio nadie El nene Gente Kobe ¿Es Kobe? O sea, ¿se llama así? Ni idea ¿El nombre El nombre real de él? Creo que no C-O-B-Larga-Y Puede ser Aparte, ¿se llama Lebron? Digo, ¿me llegó un mensaje? Sí Sí, se llama Lebron ¿Qué mensaje te llevo? Sí ¿Me mandaron Nelson? Hola, ¿quién sos? ¿Qué te dijeron? Uh, me parece que se pudre, eh Son Son Lebron ¿Soy Lebron? ¿Le pusieron? Soy Lebron Me puso ¿De cuándo me hice Lebron? Ja, ja ¿Qué? Suena raro Che, voy a un mecánico yo Está en la última la camioneta Para, mecánico no, ¿dónde está? ¿A dónde vamos? Para, llegarás a entrar mejor Si saco otro auto Que esta está en la última Anda más lento Que tu abuela con la silla de rueda oxidada Pelado Te dije que mi abuela está muerta Por eso Te lo dije No, no Desde que te lo dije Lo primero que hiciste fue cojértela Y ahora me tirá esa ¿Y pero para qué la dejan sola ahí? ¿Vos sabés? Yo justo acá pasaba por ahí Con una pala Haciendo travesuras Está sufrido un poco Y está muy asustado ¿Cómo está, Paquito y Eddy? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Ese mensaje te llevó al celu? Si Escúchame ¿Se agarraron a Coso? Vamos a tener que empezarnos a mover, ¿ok? Obvio, obvio Yo acá guardo la camioneta Y estoy ready para cualquiera ¿Ese mensaje te lo mandó el que agarraron? ¿Y pero ¿Tiene su celular? ¿Pero cómo sabe eso? El no se ha turno en la radio Me dice que te pediré recompensa por tu amiguito ¿Y son boludos, muchachos? ¿Si Tiene radio él también? ¿Está escuchándolo? La verdad, aquí hay radio encima Ahí le mando la nueva frecuencia Saluditos ¡No! Fea está la radio Toma, perro ¿Qué onda, Paquito? ¿Ni vas a hablar? Parate de mano, gato Te vamos a coger a tu señora Parate de mano, gato, dale Que no encontremos a tu señora No diga nada Que no encontremos a tu señora ¿Cómo están? Con vos estás todo ya que te sé mal Acá anda, vamos paseando ¿Quieres escuchar gritar a tu amiguito? ¡No! ¿Qué onda con mi compa? Metele el dedo en el culo, a ver ¿Qué onda, perro? No, se me va a gritar de placer ¿Qué onda, Rey? Sí, bancame un toque que no puedo sacar la auto ¿Qué te hizo ese sujeto? Dale, dale ¿Qué te importa? ¿Qué me hizo? ¿Cuánto vino a vas a dar a currila? ¿Esto qué? Dinero ¿Cuánto dinero? ¡Tira! ¿Cuánto te pensás que vale? Quédate, lodo Te llamo el moño Decime donde te llamo el moño, Rey ¿No vas a dar el delito? Hijo de puta Por el Kobi, en serio Por el Kobi Bueno, nos vemos en su base, bros Que ya nos dijo toda la información Cuídense Dale, gato, vení que estoy Tengo la tercer pierna ready para tu cola, Gil ¿Qué onda con ese? ¿Quién era? No sé, a una otra frecuencia No, pero que escuche ¿Cómo lo bardeamos? Ah, retardado No quería dar plata Quería que le demos plata, boludo No ve como me disto, amigo Está re vagabundo, hoy quería plata ¿Qué onda con eso? escucha che, es muy roto eso de sacar la información de la frecuencia de radio está bueno igual si, yo me había olvidado eso si, boludo, está piola che, ¿dónde vamos entonces? es igual, escuchamos una cosa si agarraron a Kobe y es verdad que saben dónde queda nuestra base, boludo se complica no creo que sepan, eh no creo que Kobe haya dicho algo igual no entiendo cuál sería el motivo de caernos a nuestra base tipo, ¿qué motivos tendrían para hacerlo? ¿a qué jodimos? a nadie, ¿no? no sé, pero a Kobe lo conocimos hace años y sabemos que no es a Kobe así que seguro te lo dicen para funcionar nomás che, ¿me percibe un amarillo? ¿dónde? a Kobe che, pará, Paquito, no estás conmigo ¿dónde estás, Paquito? tienen a Kobe y saben supuestamente la ubicación de nuestra base creo que este sigue a vos no, amigo, están siguiendo a mí pero es uno solo, es uno solo ¿qué onda? ¿es dónde? es una moto es una moto ¿me paro, hermano? pará, decime dónde que caemos tratá de recordarlo y pasás Ubi, ¿dónde estás? Ubi, 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 Ubi uy, casi me corta, casi me corta estoy con... con... estoy... estoy por un garage uy, no sé, no entiendo nada del mapa, amigo es mandarme Ubi a ver, pero pará, pará estoy por la copita rosa por la copita rosa más o menos ok creo que me dejó de seguir igual, eh pará, ¿dónde voy? decime dónde voy le vamos todos a la base a hablar ahí ok, ok uuuh, se pudrió esto, amigo ¿me vas a seguir? uuuh, se pudrió, se pudrió, compañero se repudrió se repudrió igual estoy en el Tesla, compañero así que cambié la camioneta porque si no sabés cómo me alcanzaba en el Tesla no me toca ningún tedio ¿qué te empezaron a seguir? sí, amigo, era un amarillo te empezaron a seguir, sí sí, 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 me empezó a seguir o sea, me siguió es más, lo activé, todo claro, a Kobe sí, amigo supuestamente tenía piedra de compensación pero, ¿cómo sabía dónde estaba? ¿y cómo sabía que era yo? si yo ya no estoy vestido de de banda, nada, tipo estoy de civil y encima tengo el Tesla ah, pero dijo edificio y paquito capaz que estoy en la base yo, eh no me la conté eh, paquito estaba conmigo, boludo yo pensé que subía al auto no sé dónde fue para la base no eh, ¿qué vamos a hacer? eh, vamos a hacer vamos a empezar a buscarlos, boludo no sé qué hacer igual pero, supuestamente eh, Kobe les dio la info de nuestra base, mano supuestamente es que me llama la atención que diga base y no barrio, ¿entendés? ¿cómo saben que tenemos una base y no un barrio y lo que sea? pero, todo da igual eso es algo básico ¿qué hago entonces? ¿qué hacer verdad? bueno, no yo estoy en la base dando vuelta eh, si vengan todos a la base vamos a hablar y vamos a ver qué bien lo hacemos eh, primero que nada tenemos que cambiar ubicación de eso porque por más que sea mentira la verdad que saben ubicación de eso tenemos que cambiarlo de lugar ahí me puse la máscara me llama la atención tipo de que hay haya alguien que quiera jodernos si no tenemos o sea, no tiene motivos para hacernos algo pero capaz que el chabón no quiere hacer flashear y capaz que no sabe nada ¿se puede hacer eso? no ¿no? ¿no se puede hacer eso? si capaz que no quiere se sentir zarpado ¿no? ¿no más? tengo que ir a una tienda de ropa así que quilla bueno, bancame que estoy gastando nafta al pedo voy a comer algo porque me muero no tengo comida che, compa como sea tenemos que empezar a usar la radio mejor o sea no dar mucha información che, vénganse al coso y si pueden traigame algo de comida o sea, ¿alguien tiene comida encima o si no voy a comprar? creo que hay comida acá, sí ok hay comida ¿a dónde? ¿a dónde hay comida? en la casa central ah, pero ustedes están ahí si, estamos acá en la base ah, yo estoy en la puerta dando vueltas una banda esperándolo a ustedes boludo ya escucho unos autos me parece ah, está bien paranoico amigo, pero Paquito ¿qué onda? no sé Paquito ¿se habrá ido? y dijo que se iba a ir pasa que para mí Paquito se subió a mi auto se habrá ido arriba de mi auto entonces Paquito no dijo que se fue, Govires sí, creo que sí se fue che, pará ¿me pongo la ropa de la banda o sigo de civil? ahí era, sí si alguien se me pone al lado le meto un tiro en la cabeza a uno ¿qué decís vos? Nelson sí, sí quédate así si alguien se te acerca así medio raro le metí un tiro y listo bueno ¿a dónde de mierda había comida? ahí en el baúl ¿lo ves? o no ¡jajaja! una Nintendo Switch amigo no, mirá todo lo que hay ¿what the fuck? ni sabía que había este tipo de cosas yo voy, eh ¿puedes cargar nafta, viejo? digo, Deion eh, si puedo cargar che si, si puedo che, no hay comida acá si no te deja tenés que coso que tu compañero se tiene que bajar primero y esperar un ratito ahí arriba de la moto y después te bajas a mí no me deja de por sí, eh desde hoy solo comida ahí te torno ahí te torno ahí te torno vamos a ver no te acuti olvídate gordotuti te vamos a mandar para la calle de la grupa hay 30 burritos ahí no es no es como los autos a la vista ni nada no es la inteligente eh, te espero la gasolinera de ahí arriba uh, yo lo de cerrar la vista del Galaxy ok no sé cuál es cuál es el Galaxy eh, si estás conmigo acá vamos nadie está en la base ¿no? no che, ¿qué podemos hacer en este caso? que tengan a a COVID y vos y vos no tenés el número de chavo ah, no si te lo habló por radio pero no o sea, si no sabemos quién ni nada de eso eh mucho no podemos hacer más que prepararnos para la primera información que nos llega a ver pero si saben eso si tenemos que cambiar de lugar todo para dónde están un buen pasaje es a Ubi que si te espero ahí ah, ok uh, qué piola que va el Tesla amigo what ¿tenés plata encima? eh a ver para ¿quién mierda es? 800 dólares no, le digo a Nelson para cargarle te espero acá en la gasolina no entiendo nada bro no entiendo nada bro bájate hay carguen afta por las dudas che ¿dónde se consigue? ah no puedo disparar todavía una UCI ¿no? eh no, no no dispare eso mal ahí yo mal ahí no sé perdí las sacas boludo y mosquete y vos podías disparar eso no, no podía pero supuestamente se podía pero no che, ¿qué hacemos entonces amigo? no, no estamos re en la deriva no sabemos qué hace estoy esperando a que carguen afta porque yo no puedo es que como te digo hasta que no tenemos información de dónde puede llegar a estar o qué puede llegar a pasar no podemos hacer mucho más que cambiar de lugar esas cosas ahora tengo que estar alerta tío vamos a estar en paz de vueltas ahí juntos sigamos ahí si nos acerca o lo que sea le damos más vení ¿es Dayon? estoy en la esquina agua en el hoyo que onda alguien sube conmigo o como es la cosama ahí vamos todos juntos los cuatro así que podemos disparar los cuatro están todos armados yo estoy armado y con ganas de cagar a tiro a la gente ¿te parece empezar? ¿te parece empezar a usar códigos en la radio o es muy tráiler? oye si lo bajamos en la radio ya después todos seteados y lo aprendemos ahí ¿un código? claro códigos pero como lo decimos a un código vamos a dar un par de vueltas por toda la ciudad si ustedes ven que alguien se les acerca avisan enseguida y vamos los recagamos a tiro pero como como avisamos ah por el radio ¿no? van mandando uvies ahí con el celo mientras manejan ah ok boludo me acabo de dar cuenta que se puede usar el celu tan piola mientras manejas soy un tarado se te cargó Nelson amigo lo que va es este auto ahora dura mucho menos boludo los tanques de nafta es que antes era 150 y ahora tenés 100 210 por ahí encima del ruidito que hace uy boludo es una bala el tesla ratatata che con carpa me puse más serio hace un rato y no estoy diciendo pelotudez me está pegando fuerte este jueguito no 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 Creo que teniamos que buscar por todos lados, bludo, y es raro que todavía no haya aparecido. Si desapareció en esa zona, vamos por esa zona. Si, pero yo, capaz que se lo llevaron a la mierda, no creo que se lo lleven cerquita, o si. No, no creo. Yo me lo imagino todo en un bosque, todo con el culo roto ya. Pero mal ahí que no, no se, no nos dieron nada como para saber, bludo, si no la vamos a hacer re larga, que onda. Si, tipo, vamos a tener que estar buscándolo hasta que aparezca. Mal tapas. Es un problema, si aparece en el hospital no vamos a darnos cuenta. Por? Por? Porque no tiene radio, celular, ni nada. En pelotas. Y si vamos a preguntar al hospital si vieron a... si lo vieron? No, no, no lo vieron, no lo vieron. No lo vieron? No. Vos pasate por este puente verde no, Nelson? Si. Que pasa? Ah, y si volvemos a la frecuencia? No, ya creo que ya se habrán resalido, no? Probablemente. Estos son los barrios bajos, no? Si. Y si me quedo el auto-realizado mecánico, estará? Ya, na, 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 na. Brave, bro, ra, 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 ra. Jao. Va a sacar otro auto. Me hizo pijao. Quieren seguir andando vueltas mientras tanto? Yo voy a sacar la navaja que tengo en la, en la jipeta, vos decí? No, 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 no. por si pinta bondi no, 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 por donde voy a decir que no no, 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 no voy a perder eso me da que soy el habilidoso el habilidoso Pete bueno, por la duda no igual no me la pueden robar del auto, ¿no? bueno, si lo quejas en el maletero y igual está negar así que yo tengo que intenté yo un alto de zinc no te vi no te moriste no what the fuck amigo no está hecho mierda no me la conté boludo what the fuck anda ven y suelo al mclaren o qué hacemos vamos a la moto subite conmigo ah bueno dale para manejado para para que me fijo si la si la cargo querer en la esquina de pink hay ocho personas pero digo si cargo entonces si cargo si cargo en la nafta pero para para que bueno igual para el pedo me sube a la moto tipo vamos voy a mi auto si no lejos en la esquina de donde de pink que paja amigos los mate al sol al nelson como donde está lo tenes que venir conmigo a la moto gobir lo desmayé quiero decir pero dejalo ir bloqueado y venir conmigo bueno como lo voy a llevar sola igual te seguía de atrás pero bueno si voy a decir que mejor así como que digo que te seguía de atrás no no pero no lo puedo llevar sola en la moto y ese no me la conté me pueden pasar vacación estamos en el hospital uy te he re mareado compa ahora te dura una banda la mareación ok a ver esto ok ok afirmo me sigue un auto azul pero en el hospital no te pueden hacer nada no no bueno pero no estoy en el hospital me la paso por frente el hospital me está siguiendo uuuh pero pará voy avicina el nelson rápido voy a decirte pero cuero no rápido nelson dale 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 yo voy ¿querés que vaya mientras conmigo? 2 0 ¿querés que te siga? estoy en pink uuuh what the fuck va el auto me dejó de seguir pero es un auto azul ok ok uuuh uuuh chinini ¿como dice que le va chininii? no ¿donde esta Nelson? buenas uuuh ¿como anda chinopelis?¿no te escucho o? a no 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 estaba hablando estamos en el hospital bueno cuidame cuidame ese cuidame el pan dulce Ah, podéis buscar en el cajelito Porque no tenés para cobrar factura Ah, ok ¿Cuánto sería? 300 Mira que el cachete izquierdo dice Ed Y el derecho dice Fisio Espera, vos tenés que cuidar de muñones El torpedo El pene sin cabeza Olvidate Bueno, Chinini, ahora en un rato hablamos Bye, bye Rosa Acá, acá, acá Voy con Kisa, voy con Kisa Bueno, y me dejan, cargame y dejame ahí en el auto que está acá a una cuadra Uh, no, pará, ahí está Vamos en este, vamos en este o voy en el mío El mío está atrás, por la calle está atrás Todo derecho, todo derecho Todo derecho para atrás, si agarramos el Tesla que está menos hecho mierda Y va más rápido ¿Por acá o para atrás? Para atrás, para atrás Un Skyler en azul, dijiste, está haciendo Si ¿Qué? ¿Por acá estaba, what? Un chalalora, ¿dónde está? Allá está, mirá, allá está Este es, este es Se fue para, me empecé a seguir más o menos Me vio a doblar y se dio la vuelta O sea, me fue a buscar justo a mí Voy, voy, ¿eh? Porque el chabón tenía otro recorrido Empecé a seguir, íbamos un par de vueltas, me seguía, me seguía Y lo perdi, o sea, se pegó la vuelta Para el lado de barrio Iván, no te siguen, no puedo arrancar, los tiró Escuchame, vamos a almamar que... Deion, así me cargan hasta la moto y vamos a buscar Ok No me choqué el auto, no me choqué el auto Vos, tengo que tener muy encima mío Upa Uh, el esquivador Pete Heredero de la familia Pete Tú sabes Ojo ¿Y acá? Che, si pinta... Entra despacito, entra despacito Entra despacito Uy, te hice mierda Tenés que entrar despacito acá porque si no empieza a explotar todo Si, si, ya explote como 25 veces ¿Por qué no nos pueden en otros, no, cargar? ¿Cómo? Porque algunos pueden cargar nafta y otros no Porque tenemos que cerrar los ojos y abrirlo ahí de una La otra Está compliquete Che, bueno ¿Qué hago? ¿Me he visto de banda? Si querés, si ponete de banda también, por las dudas ¿Voy solo a la tienda? Jaja, re cagón Jajaja ¿Me van a dejar ir solo muchacho? Está bien Si te dice Total ni miedo ¿Voy a la tienda? ¿Voy a la tienda que está acá una cuadra en el signo de peso, eh? Si grito por la radio, vengan a buscarme, eh? ¡Vale! Vete igual, le hacemos la segunda ¡Aaaaaaah! Ya gano Ya, si denme una cuadra y yo solo Outfit Usar Uno balas ¡Olvidate! El reparo de mano ¡No! ¡Una moto! Voy a decir que hagamos de... De One No sé, ese auto me pareció muy raro la verdad ¿Cuál es hijo de puta que te empezó a seguir? ¡Que onda la gentuza! ¿Le lleva el rol serio así o...? ¿O como es la movida gente? Dígame Dígame Vamos a buscar un auto azul, un skyline Creo que era un skyline Tipo ahora estoy un modo viviendola Ya estoy haciendo poca pelota ese Pero me gusta, ah, está bueno Porque si no ya es re repetitivo Todo lo mismo Yo iba por acá, doble a la izquierda Y él venía dobliendo por la derecha Cuando me vio que doble a la izquierda Sigo la vuelta y me empezó a seguir Básicamente que están cazando vehículos morados, ¿no? A mí no intentaron secuestrar con el auto Y a mí también boludo A mí me buscaron, no sé cómo Me persiguieron y me escapé Che, pará, ¿y el débil? Está ahí dando vueltas Está ahí dando vueltas No pinta el tiro No pinta el tiro ni a palo, decís En azul, en el barrio de los families ¿Me escuchaste? Che, y en caso de que te atrapen Algunos de ustedes Arranco los tiros o me escapo Sí, 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 sí Azul, azul, azul ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? Ah, mirá Ah, mirá Son families ¿Eran esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo corto? ¿Lo corto? Me parece que sí, 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 eran esos ¿Eran estos? Los corto, ¿eh? Yo ya lo corté Me está chocando el gato ¿Qué onda? Dígame ahí, hijo de puta Tranqui, tranqui, tranqui No podemos hacer nada ahí Porque estamos al lado del barrio Uh, me están cagando a tiro Sí, mirá ¿Me pincharon? No, hijo de puta Pero no me contestaban, amigo Yo no sabía qué hacer Venga, venga, a tirotear Venga, venga, venga Venga, venga ¿A dónde, dónde? No podemos venir otro lado, ¿no? Mate uno Uh, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos, vamos, vamos Voy, 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 voy No, ¿qué hacen? No te regales, ¿ya qué haces? Ahí va de acá No, 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 no La madre que lo parió Vengan a YouTube ¿Dónde mierda hay YouTube? No, no puedo marcar No puedo marcar ¡Ah! Nervios ¿Están bien? Venga, 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 venga Hijo de putas ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ojo, tres, venga, venga ¡Uy! 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 ¡Me están recagando a tiro! ¡Ay! ¡Me repincharon 20.000 ruedas! Dejo el auto acá y arranco los tiros, ¿no? Sí, 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 sí ¡Uf! Olvidate, olvidate, la acción, la acción ¡Sí! Uy, 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 uy ¡Me están cagando a tiro! ¡Ténese bien y le hacemos mierda, dale! ¡Con huevo, con huevo! ¡Me paro de mano, me paro de mano! ¡Uy, dale guacho, dale, dale guacho! ¡Tengo que bajar unos pares! ¡Uy, dale! ¿Cómo estás? ¿Está complicado contra los verdes? Están los... los rojos de acá ¡Uy! ¡Que no sube, que no sube! ¡Estoy en un tiroteo, estoy en un tiroteo! ¡Ey! La vuelta es súper en un tiroteo ¡Cinete! ¡Nos cobre! ¡Estoy en un tiroteo, estoy en un tiroteo! ¡Uy! ¡Estoy en un tiroteo, estoy en un tiroteo! Uh, me están dando, me están dando Uh, ahí está Tomá, bajó, moró, sí, sí, murió uno Uh, de atrás, de atrás, de atrás me están dando, creo Uh, estoy en coma, estoy en coma Estoy en coma, pará que me curo Gana aquí ya, gana aquí ya Está en el medio de la calle de YouTube, ahí Agárrenla y esto, hijos de puta, los violamos Van acá, van acá, que me estoy curando, me estoy curando No quedaron más No Me curé, me curé, me curé Agarro aquí ya y me voy, eh Sí, 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 sí De vos, de, ayúdame a cargar estos hijos de puta Hacia otro más, hacia otro más ¿Dónde, dónde? Me están disparan, me disparan, me disparan No sé de dónde, no sé de dónde, me disparan pero no sé de dónde Tienen metralleta me parece, eh Este es su barrio Uh, allá está, allá está, allá está Uy, amigo, what? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás? Yo estoy acá, donde está aquí ya Uh, pará, pará, acá hay uno, acá hay uno Hola, estás agarrando vos ¿Sos vos, no? Soy yo, soy yo, pero no sé que me curas Te curas, te curas, te curas, te curas ¿A dónde vas? ¿A la camioneta? Uh, allá está el Gil Obvio Está acá, está acá No, 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 es nuestro, es nuestro ¿Es nuestro seguro? Sí, yo, sí, yo Ah, hijo de puta, yo te estaba cagando a tiro hace como tres horas Justo de ese lado, enfrente mío, eh El guachín Está escondido entre las casas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito que vos, Eddie, agarrá a quilla y llevála al hospital Yo me cargo de estos Y yo estoy acá con Débil Descargala entonces, Débil, si querés que la lleve yo O querés que me caiga a tiro Mirá que yo estoy full de vida, me puse un bote y todo Estoy ATR Bueno, la llevo, la dejo en el hospital y vuelvo, ¿no? Me redescartaron de hecho esto Porque no saben el talento que tengo para disparar Che, la llevo al hospital y vuelvo Eh, sí, sí, déjala en el hospital Llame, sacale la pistola que tiene encima ¿Qué? Llame, agarrá todos esos cuerpos, os dé Y andá, llévalos a un callejón cerca del De allá del barrio de los Blood Yo te ayudo ¿Cómo, cómo, cómo? Que agarrá todos los cuerpos esos Y llévalos a un callejón cerca del barrio de los Blood Así se los damos a ellos, a los cuerpos Que los investiguen Oh, ya, oh, se armó, eh Que se encarguen los Blood Ah, no Me dice que no, eh Justamente Oh, no Dice que no lo necesita Así que ¿Qué hacemos? Le sacamos datos a nosotros Ya fue Empecé a sacarle No, pero no sé si podemos, eh ¿Esto es a rostro? ¿No se puede? Sí Eh, ¿matamos a unos padres o no? Como tres El que me enrollaba en la camioneta Le metió un tiro andando, boludo Sacarle la bandana A tomar el rostro ¿Y saco la bandana?